No cabe duda que esto ya pasa a ser un vicio, una pasión, un vicio, que cuando uno empieza con un avioncito termina con algo después más grande, más elaborado, y hoy con este día de viento requiere volar a algunos más grandes con motores más potentes para poder disfrutarlo. ¿También requiere una mayor concentración? Muchísima, muchísima, porque las rachas hacen que me obligaban a corregir todo el tiempo el viento, pero bueno, bien, bien, divertidísimo. ¿Qué autonomía tienen este tipo de aeromodelos? Este en particular tiene 20 minutos, normalmente el promedio anda por los 10, sí, 10 minutos. ¿La incidencia del viento resta autonomía? Porque hace que yo tenga que exigir más el motor, pero sí, anda por ahí. ¿Este tipo de encuentros, además de sociabilizar, para qué sirve? No, esto es puramente sociabilizar, o sea, acá no es cuestión de ver si traigo o no traigo un avión, es pasar la gente linda de Necochea, pasar un buen momento, hacerles el aguante, nosotros venimos de Miramar, y es más una excusa para juntarnos a comer, a charlar y a vernos cada tanto. ¿Y se pueden observar aeromodelos de distinto modelo y escala? Sí, sí, sí. Lo que tiene el aeromodelismo es eso, que prácticamente se puede reproducir cualquier avión de la realidad a un tamaño escala, y después, bueno, obviamente en la pericia del piloto puede hacer que sean más o menos complejos. ¿Qué características tiene este aeromodelo que pilotaste? Bueno, este avión es un avión clásico estadounidense, construido por mí, palito por palito, se llama Cadet, y tiene un motor de cuatro tiempos, que por ahí después lo podrán ver mejor, tiene las válvulas, tiene todo, es la réplica de un motor de cuatro tiempos, y tiene 10 centímetros cúbicos. ¿Qué le decís a la gente que quiere incursionar en esta disciplina y por ahí, por falta de conocimiento o algunos temores, no se anima a hacerlo? Obviamente, mira, lo que más importante hoy en día requiere para proteger la inversión es acercarse a un club, porque ahí le sabrán guiar, asesorar, hay gente que ya vuela hace muchos años, y hoy si alguien viene, me pregunta, yo podría guiarlos a ver qué avión, qué motor, todo, para poder guiarlos, y sobre todo no romper, porque lo que tiene el aeromodelismo es que se rompe mucho, y hay que aprender de eso, hay que aprender de eso porque muchos se desilusionan. ¿Qué es lo invertido?